Sonora Grill, Sheinbaum anuncia posibles sanciones. La cadena de restaurante Sonora Grill se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de que una denuncia pública en Twitter en la cuenta Terror Restaurantes MX evidenciara el polémico criterio de asignación de mesas que tienen en su sucursal de Polanco. Asignan el lugar de acuerdo al color de piel, las personas morenas de un lado y las blancas en otro, más visible. Ante esta situación, el jueves 4 de agosto en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, mencionó que se reunió con Geraldina González, directora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México, COPREP, y dijo que se está investigando el caso para determinar si lo denunciado en redes sociales es cierto. Sheinbaum declaró, si es el caso, pues evidentemente no podemos permitirlo. Este es un asunto del gobierno y un asunto de la sociedad, e inclusive de los comensales. No podemos permitir que se distinga a la persona por el color de la piel o por donde trabajamos o por cuánto ganamos, o si somos mujeres o si somos hombres o si somos parte de la diversidad sexual. Es decir, no puede haber discriminación en la ciudad. Por su parte, la cadena Sonora Group ha negado cualquier práctica racista o de discriminación. Sin embargo, el COPREP abrió un expediente de queja por conductas de racismo en el restaurante de la Alcaldía Miguel Hidalgo. El COPREP lanzó un comunicado en el que mencionó que este expediente podría traducirse en diversas acciones como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad. Ahora la jefa de gobierno agregó, en este caso particular del restaurante, COPREP está haciendo una revisión bastante exhaustiva. Está entrevistando a trabajadores, está entrevistando a personas que asisten a este restaurante, para poder saber si en efecto hay un problema de discriminación o no. Y en caso de haberlo, ya podría haber inclusive sanción administrativa. La mandataria recordó que en junio se aprobó una modificación a la ley en el Congreso de la CDMX, por lo cual ahora la COPREP tiene la posibilidad de invitar a las alcaldías para que a través del Instituto de Verificación Administrativa INVEA se dicte este tipo de sanción. Justo hoy hablamos de eso, que pueda hacerse el reglamento, hacerse los lineamientos para que las alcaldías, que hoy formalmente no tienen atribuciones ni capacitación en la definición de si hay discriminación o no, puedan ser parte de este sistema, en donde pueda llegarse a la sanción administrativa. El caso podría extenderse a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, pues afirma que estas prácticas no pueden existir en la ciudad. Hay discriminación, hay clasismo, hay racismo en la ciudad. Y lo primero es reconocer que existe, donde existe, si es necesario sancionar, sancionar. Si hay una denuncia penal, inclusive es delito penal, pero tenemos que asumir que existe y combatirlo. Por su parte, una ex trabajadora del restaurante narró su experiencia como hostess en otra sucursal de Sonora Grill. Sopotero detalló en su cuenta de TikTok, Desde el día uno, me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con la mejor presentación, porque son las mesas que se ven desde la calle. Añadió que ella asignaba esas mesas a las personas con vestimenta más formal. No obstante, un día recibió un regaño por sentar a personas morenas con vestimenta formal en esa área, ya que no cumplían con los estándares por no ser blancos. En otro video, agregó que al momento de pedir el empleo como hostess, otra mujer se presentó para la misma vacante. Sin embargo, debido a su apariencia física, a ella se le otorgó el puesto, y a la otra mujer, quien era de piel morena, se le asignó el rol de la balosa. Si quieres seguir recibiendo actualizaciones sobre el tema, te invitamos a darle like al video si te pareció de utilidad, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos, ¿qué piensas de estas prácticas en esta cadena de restaurantes? ¿Has sufrido algún tipo de discriminación en este u otros lugares? Te leemos.